Hola, buenos días, soy Carmen Sala, soy ginecóloga, este es mi despacho, Gine3 Barcelona. Os he comentado más de una vez que me gusta leer la prensa, pero evidentemente no la leo toda, sino que selecciono los artículos porque me sirven para elaborar videoblogs que tanto me comenta Goyo que los busco originales. Leo, España ya es uno de los países de Europa donde hay más mujeres que no quieren tener hijos, ¿lo entendéis? No quieren tener hijos. ¿Y esto a qué conlleva? Pues conlleva, hablando de España, a una muy baja tasa de fecundidad. Estamos en 1,3 hijos por mujer. Más del 20% de las mujeres de 45 años no tienen hijos. Y otro pequeño apartado, son mujeres que tienen un hijo y evidentemente bajo ningún concepto no quieren ningún hijo más. No deseo tener hijos. Esto es una decisión voluntaria. Estamos hablando de la decisión voluntaria y pueden ser pues o por circunstancias personales o por circunstancias económicas. Me va extrañando que cada vez más en la consulta vienen mujeres entre 35 o 40 años que me dicen, yo Carmen he decidido que no quiero tener hijos. Y entonces como a mí cualquier tema de la mujer me interesa, le pregunto, ¿y cómo es eso? Explícamelo, explícamelo. Lo voy a desglosar un poquito. Razones económicas, aunque la gente lo piense, no es el problema fundamental. Hoy en día estas mujeres tienen su sueldo, tienen su piso, tienen su trabajo y no es especialmente el tema económico el que las hace no tener hijos. Muchas de ellas ya tienen una pareja que tiene hijos. No, es que yo ahora salgo con un chico, la relación va en serio, él tiene dos hijos y bueno, hemos pensado que un tercer hijo no sería lo más conveniente. Os leo una frase textual. Textual. Pues mira Carmen, yo estoy muy bien con mi pareja, estamos muy felices, hacemos lo que queremos y un hijo hemos pensado que nos va a desestabilizar como pareja, nos va a crear problemas que vamos a tener discusiones. En fin, que no estamos preparados. Antes he hecho un pequeño sketch del hijo único. Muchas, 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 muchas mujeres me dicen esta frase. Mira Carmen, a mí el niño que tengo me ha salido bien y la verdad no quiero arriesgarme con un segundo hijo a tener problemas. Y luego está esta típica mujer de 40, 42 años que viene y me dice Yo Carmen no quiero tener hijos, pero sí que me gustaría que me dijera si los puedo tener. Bueno, esto muy bien, no lo he entendido, pero bueno. ¿Y qué opina la gente de estas mujeres que no han tenido hijos? Os lo voy a leer textualmente, que es lo que he recogido. Uy, pobres, son mujeres incompletas. La palabra pobrecilla, uy, pobrecilla, no tiene hijos. Otras dicen, bueno, es que a esta no ha venido nunca el instinto maternal. Bueno, como si el instinto maternal fuera un análisis que se pudiera hacer y usted tiene un nivel tal de instinto maternal. Las peores. Qué lástima, cuando sea mayor no tendrá hijos que la cuiden. Bueno, y las más peores no conocerán nunca lo que es el amor verdadero. Todo esto lo podríamos desglosar. ¿Cuál es mi postura ante esta mujer? Pues en principio de apoyo. Claro que la apoyo, la apoyo. Bueno. No tengo una acción paternalista. No, mujer, piénsatelo. O, tal, acepto totalmente su decisión y en el fondo las encuentro muy valientes y muy seguras de sí mismas. Gracias.